Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel hasta volverte a ver Cantar de alegría Y el tiempo pasó, 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 la herida sanó Y un día te fuiste sin decirme adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Y el tiempo pasó, 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 la herida sanó Y aquella mujer se fue sin decirme adiós Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana reír Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana reír Ojos de miel ¡Gracias! ¡Gracias!